Hola, soy Juan Luz Fernández, del restaurante Luz, cocina y alma en Jerez de la Frontera. Hoy vamos a cocinar con churrasco ibérico montesano. Vamos a hacer un bocadillo y con un pan que puede ser de mi favorito, el mollete. Vamos a hacer un bocadillo combinando una col picante con el churrasco que hemos hecho previamente a la brasa de encina. Vamos a abrir el mollete a la mitad. Bueno, ahora vamos a cortar este churrasco. Lo hacemos a fuego vivo para que se haga por fuera pero que quede jugoso por dentro. Importante. Y aquí se puede ver que la carne queda rosadita, jugosa, que tenemos esas manías que ya hay que quitarnos de la cabeza de que el cerdo tiene que estar muy muy bien cocinado. Y no, el cerdo a mí me gusta hasta hacer carpaccio con la presa y hacer cortes crudos porque son manjares. Nada, solamente fuego y sal. Con la grasa que tiene, esa grasa es la que nos va a envolver todo. No necesitamos en este caso nada de aceite. Y ahora vamos a seguir con la col. Bueno, y para la col, con un cuchillo bien afilado, si no, no vale. Vamos a hacer una juliana muy fina. Vamos a ponerle un poco de sal y masajeamos un poco. En este caso vamos a usar un picante marroquí. Hemos hecho un aceite de harissa roja. Ya picante dependiendo de los gustos. Y ponemos para hacer esta ensalada un poco de maones. Bueno, ahora lo ponemos al fondo del pan, en nuestra ensalada, la textura que tiene la col cruda cortada tan finita, ese crocante con el picante y con los trocitos de churrasco tan grasiento y tan rico. De verdad que es increíble. Ponemos el churrasco y sobre todo ese aroma que deja el carbón, que deja la encina, pues es maravilloso, ¿no? Nada que ver. Así que ya lo que queda es cerrarlo, cogerlo y con cuidado de no mancharse, comérselo.